Máquina free motion para hombro trapecio. Lo primero que quieren hacer es su peso, escógenlo aquí, tomen asiento, agarren el manejo uno por uno y de aquí aseguran que la postura esté correcta, inclinen para atrás, descansen espalda, hombros atrás, pecho salido, hagan su serie, fondo a tope, despacio y controlado. Cuando acaben despacito otra vez al primer principio.